Ayúdame Ten misericordia Jesús, te necesito Mi corazón, te necesito Te necesito Padre del cielo Ayúdame Acompáñame, dile Te necesito Padre del cielo Ayúdame, socórrele Te estoy clamando Te estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Te estoy clamando Te estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Mi corazón está llorando Por favor Dios mío Levanta tu voz Dile al Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Te necesito Te necesito Te necesito Padre del cielo Ayúdame, socórrele Te necesito Te necesito Padre del cielo Padre del cielo Te necesito Te necesito Armando Te necesito Mi corazón está en mi alma Toma mi vida, hazla de nuevo Consuélame, abrázame Toma mi vida, hazla de nuevo Consuélame, abrázame Padre Dios mío, yo vengo a mí Jesús amado Cuánto dolor Cuánta tristeza Te necesito Padre del cielo Ayúdame, socórrele Te necesito Padre del cielo Ayúdame, socórrele Estoy clamando Te estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Estoy clamando Mi corazón Mi corazón Está llorando Toma mi vida Hazla de nuevo Consuélame, abrázame Toma mi vida Hazla de nuevo Consuélame, abrázame Toma mi vida Cuánto más Te necesito En esta vida En esta vida Cuánto dolor Estoy clamando Estoy clamando Te estoy pidiendo Mi corazón Mi corazón Está llorando Estoy clamando Estoy clamando Estoy clamando Estoy pidiendo Mi corazón Mi corazón Está llorando Toma mi vida Hazla de nuevo Consuélame Consuélame Abrázame Toma mi vida Hazla de nuevo Consuélame Abrázame Jesús Jesús Oh Dios mío Jesús Cuántas pruebas Cuántas luchas Ayúdame Padre Dios De los cielos Señor 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 Jesús Toma mi vida, hazla de nuevo Consuélame, abrázame Toma mi vida, hazla de nuevo Mi corazón está ayudando Estoy clamando, te estoy pidiendo Mi corazón está llorando Estoy clamando, te estoy pidiendo Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando Consuélame Abrázame No me sueltes de tus manos Padre Padre Padre